¿Qué pasa con el PSOE? Que vota para dominar lo que es el país. Y hay veces que dicen la verdad y otras que dicen la mentira. Son señores que hacen votos y tienen muchas ideas, entonces todos los ciudadanos votan y a quien voten pues eligen sus ideas. Es gente que prepara sus campañas electorales en las que presentan sus ideas para que luego los votantes mayores de 18 años les voten para dirigir el país. Gobernar, ser presidente de algo, ser el jefe también, como si fuese jefe de una empresa, el director del cole. Mejorar el país en muchos sentidos. En el colegio gobierna el director. En mi casa gobierna mi madre y mi padre. Gobiernan para que estemos bien y tengamos un hogar. Dinero, comida, familia, felicidad, mascotas. Gobernar consiste en poner leyes para que todo esté en orden y también aportar ideas para mejorar la ciudad. Y que esas ideas sean injustas para todos. Sirve para que toda la ciudad esté contenta. ¿Por qué protestan tanto los políticos? Protestan tanto porque quieren gobernar y no les gusta que haya más gente que también quiera gobernar y que se interponga el paso. Los niños y las niñas no podemos votar. Pues porque creen que no salen de política. Creen que no somos tan inteligentes como ellos. Que somos inferiores que ellos. Y que si votamos, votamos al tuntún. No nos dejan votar porque creen que no somos lo suficiente maduros. Y porque no creen que podemos hacer nada por nosotros solos, entonces no nos dejan votar. ¿Los niños y las niñas podríamos ayudar? Sí que podemos porque tenemos ya propuestas en nuestra cabeza que nunca las sacamos. Nosotros sí podemos ayudar a mejorar la educación. Los niños y los mayores, incluso los ancianos, somos iguales. Nosotros también podemos dar buenas ideas, que no nos toman como inferiores. Nosotros podemos también arreglar un poco el estado. Un niño puede dar ideas que igual a un adulto ni se le llega a ocurrir. Y puede haber grandes cambios. Los niños necesitan también hablar de los problemas que hay en Oviedo y necesitan más espacio. Los políticos se pueden reunir durante un día con los niños porque así podemos demostrar nuestra parte de ver en la vida que nunca habían tenido. No gobernar nosotros, pero ayudar a los políticos porque, por ejemplo, los políticos no saben lo que queremos los niños. Los niños sí sabemos lo que queremos y podemos tener ideas. Podemos mejorar la economía de Oviedo. Podemos darles ideas a los políticos fácil, alguna idea, si les parece bien que la pongan o si no, que no la pongan. Nos podemos ayudar en todo lo que queráis. En cualquier cosa. Pero es que para eso tenéis que escucharnos, si no, ¿cómo os vamos a ayudar? Es que son muy útiles. Nuestras voces son importantes, escuchadlas. Hay que usar los oídos. No oír, sino escuchar. Pues eso, que nos escuchéis. ¡Hala, corten! Los niños y las niñas podemos ayudar a que los políticos adultos mejoren Oviedo ya. Hacernos casos, que no somos payasos. Podemos dar ideas, aunque tú no lo veas. ¡Yeah!